¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha Tips & Streams está de regreso en el juego. ¿En la agenda de hoy? Análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Entonces, comencemos. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Chicago Bulls y Philadelphia 76ers. En el enfrentamiento de esta noche en la cancha, los Chicago Bulls se miden contra los Philadelphia 76ers en un clásico duelo de la costa este. Los Bulls, en el puesto 12 de la conferencia este, están luchando por encontrar su ritmo, lo que se nota en su balance algo inestable de 10-17. Están quedando atrás en anotaciones, ocupando el puesto 26 con 109.9 puntos por noche, capturando rebotes en el puesto 22 con 42.7 por juego y repartiendo asistencias en el puesto 29 con 23.7. En defensa, permiten 103.6 puntos por juego, situándolos en el puesto 14 de la liga en esa categoría. Cambiando la perspectiva a los 76ers, estamos ante un equipo en su mejor momento. Están en el tercer puesto de la conferencia este, con un sólido récord de 18-7, dominando en puntos por juego en el tercer lugar de la liga con 122.9, en rebotes en el quinto con 45.9 y en asistencias en el treceavo con 26.2. Su defensa también es destacable, concediendo solo 111.0 puntos por juego, lo que los coloca en un fuerte séptimo lugar en la liga. Al analizar detalladamente porcentaje de tiros de campo, precisión de tres puntos y capacidad de rebote, los 76ers están encendidos. Han estado acertando en ambos lados de la cancha con consistencia y eficacia. También es crucial el factor de jugar en casa. La historia ha demostrado que los equipos rinden mayor en su propio terreno. Siendo Filadelfia el anfitrión, eso les da una ventaja adicional a los 76ers. Así que, mirando la forma, las estadísticas y ese impulso de jugar en casa, lo más probable es una victoria de los 76ers. Están destacándose en áreas cruciales del juego y probablemente aprovecharán su ventaja de local. Pero los Bulls no se quedan atrás. Han estado luchando y cubriendo las diferencias de puntos una y otra vez, incluyendo siete de sus últimos ocho juegos. A pesar de tener una racha difícil contra los 76ers, perdiendo ocho de sus últimos diez enfrentamientos, han cubierto la diferencia en ocho de esos juegos. Con una enorme diferencia de 11 puntos esta noche, apuesto a que los Bulls cubrirán la diferencia. La siguiente predicción es para el partido entre los Houston Rockets y Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers, jugando en su cancha, están lidiando con un bache, con sus estrellas Darius Garland y Evan Mobley, fuera por lesiones. Esto ha incrementado la presión sobre Donovan Mitchell, que está anotando en grande, y Jared Allen, dominando los rebotes. A pesar de estos cambios, los Cavs lograron ganar contra los Atlanta Hawks. Sin embargo, han tenido problemas en los cuartos finales y la segunda mitad, estando en el puesto 27 de la liga en anotaciones durante esos periodos. Pero su defensa en los tiros de tres puntos es sólida, liderando la liga al limitar a los oponentes a solo un 31.4% en tiros de larga distancia. Por otro lado, los Houston Rockets están en una montaña rusa de resultados, ganando cinco de sus últimos seis, pero perdiendo contra los Milwaukee Bucks. Los Rockets dependen mucho de Fred Van Vliet, Jalen Green y Alper Ensengun. Van Vliet es el jugador clave, esperando liderar en puntos, rebotes y asistencias. Están promediando 109.5 puntos a favor y permitiendo 105.1, con un juego de tres puntos fuerte, anotando el 36.1%. Pero fuera de casa, la historia cambia, con ocho derrotas en sus primeros diez juegos como visitantes. Los Cavs son expertos en rebotes, lo que podría ser decisivo, especialmente con su alineación alta y los Rockets sintiendo la presión de su apretado calendario. La defensa de Cleveland contra los triples también podría cerrar el camino al juego de larga distancia de Houston. En términos de apuestas, los Cavs son favoritos por cinco puntos, con un total de 215.5. Cleveland lleva la ventaja en sus recientes enfrentamientos contra Houston, con un 7-3 contra el margen. Houston ha mostrado debilidades en juegos fuera de su conferencia, con un registro de 1-2 contra el margen. Es el segundo juego seguido para los Rockets, con el cansancio del viaje afectando. Han perdido ambos juegos en estas circunstancias esta temporada. Todo indica que los Cleveland Cavaliers no solo ganarán, sino que también cubrirán el margen de 4.5 puntos. Su fuerte defensa, especialmente en tiros perimetrales, combinada con su superioridad en rebotes y las dificultades de Houston fuera de casa les da la ventaja. La ausencia de jugadores clave como Garland y Mobley es un problema, pero los Cavs han demostrado que pueden ajustarse y triunfar incluso sin ellos. Mi apuesta es por los Cleveland Cavaliers, menos 4.5. La siguiente predicción es para el partido entre los Los Angeles Clippers y Indiana Pacers. Esta noche, la cancha del Gamebridge Fieldhouse en Indianapolis estará ardiendo con acción cuando Los Angeles Clippers se enfrenten cara a cara con los Indiana Pacers, en lo que promete ser un enfrentamiento de la NBA espectacular. Los Clippers, que están en una racha impresionante de siete victorias consecutivas, tienen su mirada fija en escalar aún más alto en la clasificación de la Conferencia Oeste. Ocupando cómodamente el sexto lugar y a solo un paso del primero con 4.5 juegos de diferencia, su impresionante promedio de 115.6 puntos por juego y una precisión en tiros de campo del 48.0%, lo señalan como un equipo a tener en cuenta. Por otro lado, los Pacers, a pesar de haber encontrado algunos obstáculos recientemente con una racha de tres derrotas, no son un rival fácil. Actualmente mantienen el séptimo lugar en la clasificación de la Conferencia Este y lideran la liga con una estruendosa marca de 127.4 puntos por juego, junto con una exitosa tasa del 50.4% en tiros de campo. Su poderío ofensivo los mantiene en el juego, iluminando constantemente el marcador. Los enfrentamientos individuales son donde el juego se vuelve realmente interesante. Para los Clippers, Kawhi Leonard es el hombre del momento, promediando 24.0 puntos esta temporada y muestra señales de mejorar aún más su juego. Paul George e Ibika Subak también son jugadores clave a los que hay que prestar atención, con la capacidad anotadora de George y las habilidades en rebotes de Subak, siendo cruciales para los Clippers. Para los Pacers, mucho depende de la participación de Tyrese Halliburton, quien actualmente es una incógnita para el juego. Si juega, su sinergia con jugadores como Miles Turner y Buddy Hield será fundamental para las posibilidades de Indiana de brillar. La doble amenaza de Halliburton en anotación y asistencia lo convierte en una figura central en la estrategia de los Pacers. Las líneas de apuestas se inclinan ligeramente a favor de los Clippers con una ventaja de 2.5 puntos. Esto refleja su racha actual y su éxito pasado en enfrentamientos contra los Pacers. Sin embargo, los Pacers solo están a 2.5 puntos en las apuestas, mostrando su potencial para cambiar las cosas, especialmente en su cancha local. Se espera que el juego sea de alta anotación, con puntos totales predichos que superan los 242.5, insinuando una extravagancia ofensiva. En resumen, aunque los Clippers parecen tener la ventaja con su forma actual y racha, los Pacers, con su talento anotador y ventaja en casa, podrían darnos un juego que se decida en el último momento. El foco estará en jugadores estrella como Leonard y Halliburton y en la ejecución de las estrategias de los equipos. Mi análisis me lleva a apostar por los Clippers para asegurar una victoria y cubrir el margen, continuando su impresionante racha. Apuesto por Los Angeles Clippers con un menos 2.5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Charlotte Hornets y Toronto Raptors. La batalla épica de esta noche en la cancha presenta a los Charlotte Hornets enfrentándose a los Toronto Raptors en un duelo crucial. Los Hornets, luchando con un registro tembloroso de 7-17, están ansiosos por romper su racha de cuatro derrotas consecutivas. Por otro lado, los Raptors, con un registro de 10-15, están deseosos de escalar posiciones, examinando los recientes enfrentamientos de ambos equipos. Los Hornets están pasando por momentos difíciles, especialmente en sus últimos 10 juegos, logrando solo dos victorías contra ocho derrotas. Su historial como visitantes es aún más sombrío, con un escaso registro de 1-4, señalando problemas en territorios enemigos. Mientras tanto, los Raptors tampoco han tenido un camino fácil, especialmente en los enfrentamientos de la Conferencia Este, donde han saboreado la derrota en siete de sus últimos ocho partidos. Profundizando en las estadísticas, los Hornets presumen un 48.8% de éxito en tiros de campo, eclipsando el 38.5% de los Raptors. Sin embargo, los Raptors tienen una ligera ventaja en el terreno de los triples, encestando 15 de 46, justo por delante de los 21 de 49 de los Hornets. En la lucha por los rebotes, es una carrera muy reñida, con los Hornets apenas adelantándose 51 a 46. Retrocediendo a su último enfrentamiento el 8 de diciembre de 2023, los Hornets lograron una victoria apretada de 119-116, demostrando su destreza en los tiros tanto dentro como fuera del arco. Las lesiones podrían cambiar el juego esta noche. Los Hornets sufren la ausencia de varios jugadores clave en duda, incluyendo a Gordon Hayward, Terry Rosier y PJ Washington, mientras que la Melo Ball y Cody Martin están fuera indefinidamente. Los Raptors, comparativamente menos afectados, echarán de menos a Christian Coloco. Considerando la dinámica general de los equipos, la forma reciente y los obstáculos de los Hornets en juegos fuera de casa, los Raptors, defendiendo su terreno, podrían tener una ligera ventaja. Su precisión en los tiros en casa, combinada con los problemas de lesiones de los Hornets, podría inclinar la balanza. Apuesto a que los Toronto Raptors, confiando en el ambiente de su cancha local y la debilitada alineación de los Hornets los vencerán por 10 o más. La siguiente predicción es para el partido entre los Detroit Pistons y Atlanta Hawks. El enfrentamiento de esta noche en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia, se perfila como un espectáculo impresionante. Los Detroit Pistons, con un registro de 2-24, están ansiosos por romper su intimidante racha de derrotas. Por otro lado, los Atlanta Hawks, con un historial de 10-15, buscan recuperar su forma ganadora tras una serie de tropiezos. Los Pistons han tenido dificultades en los partidos fuera de casa esta temporada, con un registro de 1-12 en la carretera, y enfrentan un gran desafío esta noche. Su juego ofensivo ha sido poco brillante, promediando 108.3 puntos con un 46. 1% en tiros de campo, mientras que su defensa ha concedido un promedio de 120.4 puntos. Kate Cunningham, con un promedio de 22 puntos y 7.3 asistencias por juego, ha sido un rayo de esperanza, pero el equipo ha luchado por encontrar un ritmo constante. Atlanta, a pesar de un reciente bajón, todavía presenta una ofensiva potente, liderada por los impresionantes 27.2 puntos y 10.8 asistencias por juego de Trey Young. Su rendimiento en casa no ha sido el mejor, con un registro de 3-7, pero han demostrado que pueden acumular grandes números, especialmente en su terreno. Sin embargo, la defensa de los Hawks sigue siendo su talón de Aquiles, lo que podría dar a los Pistons una ventana de oportunidad. El duelo entre Kate Cunningham y Trey Young está destinado a ser un choque crucial. Con el talento defensivo de Cunningham enfrentándose al poder anotador de Young, una batalla clave que podría inclinar el rumbo del juego. En cuanto a las tendencias de apuestas, los Hawks han sido inestables contra el spread últimamente, con un registro de 0-5 en sus últimos encuentros. Sin embargo, sus partidos en casa suelen ser de alta puntuación, con 7 de 9 superando el total. Los Pistons, aunque luchan en general, tienen un historial ligeramente mejor contra el spread en partidos fuera de casa. Teniendo en cuenta las actuaciones recientes y el análisis estadístico, la balanza se inclina a favor de una victoria de los Hawks. Su poderío ofensivo, especialmente en partidos en casa, parece darles la ventaja sobre los Pistons. Se espera que el total de puntos del juego sea inferior a 245.5, lo que sugiere un juego con menos puntos de lo proyectado. Para los apostadores, inclinarse hacia una victoria de los Hawks parece prudente, especialmente considerando el reciente calendario apretado de los Pistons y la fatiga consiguiente. Sin embargo, no estoy convencido de favorecer ampliamente a los Hawks. No hay posibilidad de que apueste por una línea de doble dígito con ellos. Mi apuesta, estoy con los Detroit Pistons con un más 11. La siguiente predicción es para el partido entre los Minnesota Timberwolves y Miami Heat. Los Minnesota Timberwolves están arrasando en la conferencia oeste con un récord impresionante de 18.5, demostrando que no están aquí para jugar. En ofensiva, están promediando unos respetables 113 puntos por partido, aunque solo sea el decimonoveno mejor registro de la liga. Pero donde realmente destacan es en defensa, permitiendo solo 105.7 puntos por partido, el segundo mejor de toda la liga. Su juego defensivo es una fuerza a tener en cuenta y podría ser clave en el partido de esta noche. Profundizando en las estadísticas de los Timberwolves, tienen un porcentaje de tiros de campo del 47.6 por ciento y un porcentaje de triples del 39.7 por ciento, demostrando que saben cómo anotar. También impresionan en rebotes, con un promedio de 42 por partido distribuidos equitativamente entre ofensivos y defensivos. Esto muestra que tienen una estrategia de juego completa. Ahora, hablando del Miami Heat, su rendimiento y estadísticas de la temporada son cruciales para el partido de esta noche. Tenemos que comparar sus porcentajes de tiro y habilidades en rebotes con los Timberwolves para ver quién tiene la ventaja. Además, cómo han jugado recientemente en esta ciudad y sus enfrentamientos históricos nos darán más pistas sobre qué esperar. Para el partido de esta noche, los Timberwolves llegan fuertes con su defensa de primera y una anotación eficiente. Pero no hay que subestimar al Heat, especialmente con el apoyo de su afición local. Todo se va a decidir por quién domine en precisión de tiro y control de rebotes. En conclusión, los Timberwolves parecen estar listos para dominar, gracias a su impresionante defensa y juego eficiente en general. Si mantienen su fuerza en rebotes y precisión en los tiros, probablemente se lleven la victoria. Pero recuerda, la NBA está llena de sorpresas y el Heat podría aprovechar su ventaja de local para cambiar las expectativas. Considerando que ambos equipos prefieren un estilo de juego más calculado y defensivo, apuesto a que el total de puntos entre los Timberwolves y el Heat se quedará por debajo de 220.5. La siguiente predicción es para el partido entre los Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder. En el universo del baloncesto nos preparamos para un duelo de titanes mientras los Grizzlies, con un modesto 6-18, se disponen a enfrentarse a los Thunder, que lucen un impresionante 16-8. La forma reciente es crucial para evaluar este enfrentamiento. Los Thunder están en racha, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, incluyendo un triunfo destacado contra los Denver Nuggets. Por otro lado, los Grizzlies están en apuros, perdiendo sus últimos cuatro encuentros y cinco de los últimos seis. Memphis enfrenta importantes vallas en su alineación. Derrick Rose está fuera por una lesión en el muslo y aún esperan el regreso de Jamoran tras su suspensión. Esto deja un gran hueco en su quinteto inicial, probablemente ocupado por Desmond Bain, Vince Williams Jr., Jaren Jackson Jr. y Bismack Bionbo. En cambio, se espera que Oklahoma City presente a sus titulares habituales, Josh Giddy, Shai Gilgius Alexander, Lou Dort, Jalen Williams y Chet Holmgren, todos en perfecto estado. En cuanto a rendimientos individuales, Desmond Bain destaca en Memphis, con un promedio de 24.9 puntos y 4.7 rebotes, y Jaren Jackson Jr. también juega un papel crucial. En Oklahoma City, resalta el impresionante promedio de Shai Gilgius Alexander de 30.7 puntos y 6.4 asistencias por partido, respaldado por las sólidas contribuciones de Jalen Williams y Chet Holmgren. En términos estadísticos, los Thunder tienen la ventaja, promediando 120.4 puntos con un 49% en tiros de campo y limitando a sus oponentes a 103.6 puntos con un 44.3%. Superan a Memphis en tiros de 3 puntos y en porcentaje de tiros libres. Mientras tanto, los Grizzlies promedian 106 puntos con un 43.4% en tiros de campo, quedando atrás en tiros de 3 puntos y eficiencia de tiros libres. El historial de enfrentamientos y la ventaja de jugar en casa son clave. El sólido desempeño de los Thunder en casa podría inclinar la balanza a su favor. Los Grizzlies, con dificultades en los partidos fuera de casa, enfrentan un gran desafío. Considerando todos estos factores, las probabilidades favorecen a los Oklahoma City Thunder. Su sólida forma, la ventaja de jugar en casa y la salud general del equipo les dan la ventaja sobre los Memphis Grizzlies. Memphis podría luchar con energía, especialmente con el regreso de Jamorant, elevando el ánimo, pero podrían encontrar abrumador el ataque de los Thunder. En resumen, apostar por la victoria de los Oklahoma City Thunder parece lógico, pero no es seguro que superen el margen. En sus últimos cinco partidos, han permitido 116.2 puntos por cada 100 posesiones, con solo un rating neto de plazo .8. Los Thunder, como el equipo en mejor forma, están preparados para una cómoda victoria en casa, pero aún es una incógnita si pueden cubrir consistentemente grandes márgenes. Mi apuesta, los Memphis Grizzlies, con una ventaja de 10.5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Brooklyn Nets y Utah Jazz. El esperado enfrentamiento en la NBA entre los Brooklyn Nets y los Utah Jazz en el Delta Center de Utah promete ser un emocionante choque en la cancha. Los Nets, con un registro actual de 13-12, están decididos a recuperarse de derrotas consecutivas contra los Nuggets y los Warriors. Por otro lado, los Jazz, con un récord de 9-17, también están ansiosos por redimirse después de una significativa derrota de 21 puntos contra los Kings. Analizando las estadísticas y recientes jugadas de ambos equipos, es claro que este juego será una prueba de resistencia. Los Nets son conocidos por su habilidad anotadora, promediando 116. 4 puntos por partido, ubicándolos en el noveno lugar de la liga. También son fuertes en los rebotes, liderando la liga con un promedio de 47.5 rebotes por partido. Sin embargo, su defensa está causando preocupaciones, permitiendo un promedio de 114.7 puntos por partido. La temporada de los Jazz ha sido complicada, como se refleja en sus números de anotación y defensa. Promedían 111.7 puntos por partido, situándolos en el vigésimo segundo lugar. Y defensivamente, permiten 120 puntos por partido, clasificándolos en el vigésimo cuarto lugar. A pesar de estos desafíos, han mostrado potencial en los rebotes, con un promedio de 46.3 por partido. Mirando las líneas de apuestas, los Brooklyn Nets son favoritos con un margen de 3.5 puntos a su favor y un total de más, menos establecido, en 232 puntos. Estas cuotas se inclinan hacia los Nets, teniendo en cuenta su esfuerzo general y forma reciente. El rendimiento de los jugadores es clave en este encuentro. Cam Thomas de los Nets está en racha, habiendo anotado 41 puntos contra los Warriors. Con Ben Simmons y Lonnie Walker fuera, se espera que Spencer Dean Whitty y Cam Thomas lideren en la posición de guardia. Los Jazz, lidiando con lesiones, incluyendo el problema de muslo de Jordan Clarkson, dependen de jugadores como Colin Sexton y Lowry Markkanen para destacar. Teniendo en cuenta la forma actual de los equipos, la ventaja de jugar en casa, las lesiones de los jugadores y el análisis estadístico, la balanza se inclina ligueramente hacia los Brooklyn Nets. Su ventaja en anotación y fortaleza en rebotes podrían darles la ventaja sobre los Jazz. Sin embargo, la determinación de los Jazz y la naturaleza impredecible de la NBA sugieren que una sorpresa no está descartada. En resumen, aunque los Brooklyn Nets parecen estar en posición de ganar y cubrir el margen, el dinámico juego de la NBA brinda a los Utah Jazz, una oportunidad sólida en este emocionante enfrentamiento. Mi pronóstico es una victoria de los Nets, pero apuesto a que los Jazz superarán el margen de 4 puntos. Voy con los Jazz más 4. La siguiente predicción es para el partido entre los Dallas Mavericks y Denver Nuggets. Los Dallas Mavericks entran a la cancha con gran estilo, después de haber conseguido una victoria arrolladora de 130-121 sobre los Portland Trail Blazers. Luka Doncic está encendiendo el marcador, anotando impresionantes 40 puntos, recogiendo 12 rebotes y repartiendo 10 asistencias, demostrando que es la pieza clave de los Mavericks. Tim Hardaway Jr. salió del banquillo para sumar 25 puntos. Sin embargo, el equipo enfrenta dificultades por lesiones, con jugadores clave como Kyrie Irving y Derek Lively II fuera de juego. Por otro lado, los Denver Nuggets buscan recuperarse de una derrota ajustada contra el Oklahoma City Thunder, perdiendo por solo un punto, 118-117. Nikola Jokic es el hombre fuerte de los Nuggets, con 24 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias en el último juego. Michael Porter Jr. también contribuyó con 20 puntos y 11 rebotes. A pesar de algunas preocupaciones por lesiones, jugadores importantes como Jamal Murray y Aaron Gordon probablemente jugarán contra los Mavericks. Los Nuggets han demostrado un rendimiento impresionante en casa esta temporada, con un récord de 10-2 en sus juegos como locales. Están promediando 114.7 puntos por juego, mientras permiten 110.8 puntos a sus oponentes. Su poder ofensivo es notable, especialmente con el anotador consistente Jokic. Sin embargo, han tenido problemas con la precisión en tiros libres, ocupando el último lugar en la liga con un 72.5%. Su juego de asistencias es fuerte, ocupando el segundo lugar en la liga con un promedio de 29.7 asistencias por juego. Mientras tanto, los Mavericks lideran la liga en triples por juego con 15.9 y con 42.6 intentos. Han demostrado una gran fuerza en su juego perimetral, lo que podría ser un factor decisivo contra los Nuggets. Sin embargo, sus métricas defensivas son preocupantes, ubicándose entre los 10 peores, permitiendo un promedio de 116.2 puntos por 100 posesiones. En cuanto a las líneas de apuestas, los Nuggets son los favoritos para ganar, con una ventaja de 7.5 puntos. El total de puntos esperado para el juego está establecido en 238.5. Curiosamente, mientras que los Nuggets tienen un mejor récord en casa, su capacidad para cubrir la ventaja ha sido menos consistente que la de los Mavericks, con un récord de 11.16 en comparación con el 14.11 de los Mavericks. Al analizar el rendimiento reciente de ambos equipos y su historial cara a cara, la predicción se inclina hacia los Nuggets, dado su fuerte ventaja en casa y las preocupaciones por lesiones de los Mavericks. Los Nuggets tienen la ventaja en términos de eficiencia ofensiva y rendimiento en casa, lo que podría jugar un papel crucial en este enfrentamiento. Sin embargo, considerando la forma excepcional de Luka Doncic, no se puede descartar completamente a los Mavericks. Su capacidad para dominar el juego podría hacer que el encuentro sea más rellido de lo esperado. En conclusión, aunque los Nuggets parecen tener la ventaja, especialmente yugando en casa y con un sólido récord ofensivo, el poderío de los Mavericks desde más allá del arco y la brillantez de Doncic podrían convertir el juego en un asunto muy competitivo. Mi predicción es que los Nuggets asegurarán la victoria, pero será un juego muy disputado. Espero que los Nuggets lo consigan, pero apuesto a un enfrentamiento de alto octanaje que rompa el marcador. Mi apuesta es que el total de puntos supera los 238. La siguiente predicción es para el partido entre los Washington Wizards y Sacramento Kings. El enfrentamiento de esta noche en el Golden One Center no es solo un partido, es un ballet de baloncesto con los Sacramento Kings dirigiendo el juego contra los Washington Wizards. Los Kings han convertido su cancha en una fortaleza del baloncesto, con un récord de 15-9 que habla de su dominio. De Aaron Fox, un maestro con el balón ha sido un torbellino de puntos y asistencias registrando unos impresionantes 30,1 puntos y 6,4 asistencias por partido. Se espera que su maestría ofensiva deslumbre en este encuentro. Por otro lado, los Wizards están en apuros con su récord de 4-20, un número que resuena con sus problemas defensivos. Clasificados en el puesto 30 de la liga en puntos concedidos por partido, su defensa es más una puerta abierta que una barrera. Su juego de rebotes, el último en la liga, podría ser su talón de Aquiles para establecer el ritmo del juego y crear oportunidades de anotación. Los números apuestan por un triunfo de los Kings, una predicción respaldada por su rendimiento impenetrable en casa y las fallas defensivas de los Wizards. Los Kings están preparados no solo para ganar, sino también para superar el margen de 11,5 puntos, reflejo de su juego superior y las dificultades de los Wizards en la carretera. Con un total de más menos de 245 puntos, espere un espectáculo en el marcador, con la ventaja ofensiva de los Kings y la defensa porosa de los Wizards preparando el escenario. Los Wizards, habiendo agotado su energía contra los Suns justo anoche, se encuentran defensivamente drenados en este juego consecutivo. Los Kings, conocidos por su empuje ofensivo, probablemente capitalizarán sobre las debilidades defensivas de los Wizards. A pesar de la amplia diferencia, los desafíos defensivos de los Wizards son demasiado evidentes para ignorar. En esencia, los Sacramento Kings son el equipo a observar. Su sólido récord en casa y las dificultades defensivas de los Wizards en juegos fuera de casa presentan a los Kings como los claros favoritos, no solo para ganar, sino también para cubrir el margen de 11,5 puntos. Apuesto por los Sacramento Kings para lograr esta victoria y superar el margen. La última predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los New York Knicks y Los Angeles Lakers. El enfrentamiento de esta noche en elcrypto.com. Arena entre los New York Knicks y los Los Angeles Lakers se perfila como un emocionante duelo en la cancha. Los Knicks, actualmente en la sexta posición de la conferencia este, con un récord de 14-11, buscan redimirse después de su reciente derrota por 134-122 ante los LA Clippers. Por otro lado, los Lakers, ocupando el octavo lugar en la conferencia oeste con 15-11, también están ansiosos por recuperarse tras su caída por 129-15 contra los Spurs. Un análisis más detalado de las estadísticas revela algunas dinámicas fascinantes. Los Knicks están anotando un promedio de 114.5 puntos por partido, con una eficiencia de tiro del 46.2%, incluyendo un 38.1% en tiros de 3 puntos. También son precisos en los tiros libres, acertando el 75.0% de sus intentos. En defensa son una muralla, liderando la Liga en limitar los rebotes de los oponentes con solo 40.6 rebotes permitidos por partido y encabezando la NBA con un porcentaje de rebote del 52.7%. Los Lakers también están mostrando números impresionantes, promediando 114 puntos por partido con una notable eficiencia de tiro del 48.8% desde el campo. Están encestando alrededor del 35% en triples y logrando el 75.7% en tiros libres. Destacan por liderar la NBA en minimizar las oportunidades y conversiones de tiros libres de los oponentes. Esta ventaja defensiva podría ser crucial en el choque de esta noche. Las lesiones podrían inclinar la balanza. Los Lakers están luchando con varias lesiones, con estrellas como LeBron James, Anthony Davis y D'Angelo Russell listados como dudosos, lo que podría afectar su juego. Los Knicks no contarán con Mitchell Robinson por una lesión de tobillo, lo que podría debilitar su estructura defensiva. Al analizar las recientes actuaciones y estadísticas, la sólida defensa de los Lakers podría enfrentarse interesantemente con el dinámico ataque de los Knicks. Jugadores clave para los Knicks como Jalen Brunson, Julius Randle y R.J. Barrett, y para los Lakers, LeBron James y Anthony Davis serán fundamentales. Las líneas de apuestas sugieren un partido reñido. El total de puntos esperados para el juego está fijado en 227.5, lo que sugiere un encuentro de alta anotación. Con la formidable defensa en casa de los Lakers y el poder ofensivo de los Knicks, este escenario parece probable. En resumen, aunque los Knicks han demostrado que pueden competir con los mejores, la defensa en casa de los Lakers les da una ligera ventaja. Sin embargo, la incertidumbre en torno a los jugadores clave de los Lakers añade un giro impredecible. Si los Lakers cuentan con sus estrellas, podrían tener la ventaja en lo que se espera sea un juego emocionante. Mi predicción, un partido de alto ritmo con más de 232 puntos en total. Apuesto por un marcador combinado de más de 232 para Knicks y Lakers. Oye aficionados del baloncesto, ahí suena la bocina para las predicciones de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Si te gustan nuestros pronósticos, dale duro al botón de suscribir y únete al equipo. Nos vemos en la cancha mañana. Hasta luego.